El objetivo del Gobierno de La Rioja es ayudar a los ayuntamientos, apoyar una vez más a los ayuntamientos en la financiación de obras para eliminar barreras arquitectónicas y avanzar hacia la accesibilidad universal. De ahí surge esta iniciativa del Gobierno de La Rioja. Por primera vez, una orden riojana regula unas ayudas de esta naturaleza y esto surge fruto de la escucha del Gobierno de La Rioja, doble escucha, podríamos decir, de un lado a los ayuntamientos, a los alcaldes y concejales, de otro lado también al CERMI. ¿A qué se puede destinar por parte de los ayuntamientos? Pues hay siete ámbitos fundamentalmente. Por un lado, ampliar aceras. Por otro lado, que esas aceras puedan rebajarse en aquellos puntos de conexión con pasos de peatones o colocar barandillas o pasamanos en calles que sean en pendiente. O acondicionar rampas en aquellos sitios donde en estos momentos hay escaleras para poder facilitar el tránsito, por ejemplo, con sillas de ruedas. O el acceso, diríamos, a determinados espacios públicos, a ayuntamientos, a edificios públicos. O también pueden ir destinadas a adaptar el mobiliario urbano. Bancos, fuentes, semáforos con el sistema este por el cual cuando se pone verde para los peatones, pues emite una señal sonora para que, por ejemplo, las personas invidentes, pues la puedan escuchar y puedan pasar. O también se puede destinar esta ayuda a condicionar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida o también para señalización especial para personas con discapacidad intelectual. El gobierno de La Rioja escucha y fruto de esa escucha actúa. Actuamos para resolver, para resolver peticiones, para resolver demandas de los ciudadanos, de los alcaldes. Y entendemos que esto, sobre todo en el medio rural, en aquellos pequeños municipios que tienen ahora una población envejecida, una escasa población, un escaso presupuesto, escasos medios también por parte de los ayuntamientos, pues les puede venir muy bien una ayuda de esta naturaleza y ese es nuestro objetivo.